¡Viva la democracia! Como dicen por ahí, el que la persigue la consigue. Para don Guillermo Lazo, esta tercera fue la vencida y por fin se sentará en el sillón de Carondelet. Ya era hora. Tras dos campañas anteriores, una menos peor que la otra en 2013 y 2017, esta tercera ha derrotado a Andrés Arauz. Hoy los ecuatorianos cantan Ya tenemos presidente y no es Rafael. El conservador y ex banquero Guillermo Lazo ha logrado una victoria con el 52.5% de los votos contra el 47.5% de Andrés Arauz. Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real. El hombre elegido por Correa para liderar el regreso de su revolución ciudadana, algo que no consiguió. Bueno, lo intentamos. Ya saben que el expresidente Rafael Correa siguió paso a paso la campaña de su heredero desde Bélgica. ¿No saben cuánto he sacrificado? Le apostó todo y hoy se ha quedado sin la entrada a Carondelet. ¡Oh, pobrecito! Tras los resultados, Andresito en rueda de prensa aceptó la derrota entre aplausos y felicitaciones. Ese es un verdadero hombre. Dijo que ya es momento de volver a ser un solo Ecuador y claro que eso pedían los ecuatorianos luego de tantas confrontaciones. El candidato perdedor mencionó a la llamadita para la respectiva felicitación. Realizaré una llamada telefónica al señor Guillermo Lazo. Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido el día de hoy. Chale, me humilló. Afirmó que no es el fin. Para este joven correísta es el comienzo. Esto no es ningún final. Es apenas el comienzo de una nueva etapa arduamente necesaria para nuestro país. De que tiene razón, tiene razón. Su reacción quizá era la más esperada. Tras tardarse unas horitas, Rafael Correa eligió Twitter como el medio para aceptar la derrota de Andresito. Ahora además de trabajar para mí, podrán venerarme como su todopoderoso. Amén, señor. Y así se cierra un capítulo de las tormentosas elecciones. Correa deseándole suerte a don Guillermo. ¿Eso es sarcasmo, maestro? Así acompañado de su familia y líderes políticos bastante conocidos por la historia tan oscura que dejaron en el Ecuador, Guillermo Lazo hizo su entrada triunfal como presidente para los próximos cuatro años. Esto se va a poner feo. Luego lo típico, en su discurso el agradecimiento a una larga lista de personas que le acompañaron durante su campaña. Un aplauso para ellos. A quienes no olvidaré nunca, que me acompañaban de madrugada a las entrevistas de radio, de televisión. Me recibían en aeropuertos, en calles y plazas de todo el Ecuador. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ya saben que sus seguidores no dejaron de gritar su victoria. Y claro que don Guillermo no dejó de mencionar el apoyo de partidos políticos. Sin esperar nada a cambio, así lo señaló. A todos los líderes políticos que sin pedir nada a cambio, nos dieron públicamente su apoyo. Eso ya lo veremos, don Guillermo, ya lo veremos. Luego de agradecerle al amor de su vida, se le chispoteó un poquito. Todo el Ecuador supo que su hija María Mercedes está soltera pero enamorada. A mi hija María Mercedes, la menor de todos y soltera. Ah, caray, eso sí me interesa. Un dato nada interesante dado el contexto de sus declaraciones. También mencionó que respaldará los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI. Para hacer realidad sus sueños, escúchenme bien, aquellos llamados grupos minoritarios de LGBTI. Cumpliré mi compromiso de protegerlos para evitar que sean discriminados, estigmatizados, señalados por su manera de ver la vida. Nos queda la duda, pero esperemos que sí lo cumpla. Dijo que el compromiso está sobre la mesa con todos los sectores. Y para los estudiantes, ¿qué creen? Cerrará la Cenecit. Para los que no sabemos, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Eres un enfermo, amigo. Entrada libre a la U, así dice don Guillermo. Un joven ecuatoriano de estudiar en la universidad lo que él quiera, no lo que le diga el gobierno. Estás bien pendejo, bien pendejo. Trabajo y decisión en el sistema de vacunación también señaló, pero esperemos que no se asemeje a la actuación del gobierno de Lenín Moreno. Trabajar desde mañana, junto con Alfredo Borrero, en el proceso de vacunación. Bien, yo te creo, pero mi metralleta no. Finalmente, cantando el himno nacional del Ecuador, su discurso culminó. Quizás no has visto cantar con tanta emoción, pero es lo que dejó la jornada electoral. Un perdedor y un ganador. Cuéntame, ¿qué crees que pase con el presidente electo? ¿Tienes esperanzas en el gobierno que se posesionará el próximo 24 de mayo? No, 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 bueno, sí. Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.